Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Abraham Quintanilla 2021. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi video y dejar tu comentario. Comencemos. Abraham Quintanilla Jr., nacido el 20 de febrero del año 1939, es un cantautor y productor discográfico estadounidense. Es padre de la cantante Celina y del productor discográfico Abraham Quintanilla III. Cuando tenía 14 años, sus padres dejaron la iglesia católica y se convirtieron a los testigos de Jehová. Quintanilla se mudó a Lake Jackson, Texas, a principios de la década de 1970 y comenzó a trabajar a tiempo completo para mantener a su esposa e hijos. Trabajó para Don Cheminal, dejando de lado su pasión por la música. Se estaban instalando en el lago Jackson cuando los médicos le dijeron que Marcela tenía un tumor. Que debía extirparse de inmediato, Marcela y Quintanilla decidieron buscar una segunda opinión antes de aceptar la cirugía. El segundo médico les informó que no había un tumor. Marcela estaba embarazada. Se les dijo que este bebé era un niño y comenzaron a planear tener un hijo. Eligieron el nombre de Marc Anthony Quintanilla, pero Marcela dio a luz a una hija el 16 de abril de 1971 en el Freeport Community Hospital. Una mujer que compartiría la habitación de hospital semiprivada de Marcela sugirió el nombre de Celina. El 31 de marzo de 1995, la hija menor de Quintanilla, Celina, fue asesinada por la presidenta de Selena Fan Club, gerente de las boutiques de Selena, Selena Etcétera, y amiga Yolanda Saldívar. Después de la muerte de Selena, Quintanilla ha estado involucrado en todos los desarrollos de álbumes, documentales y otras producciones que involucran o hablan de Selena. Poco después de la muerte de Selena, Abraham Quintanilla y su familia iniciaron la Fundación Selena, una organización benéfica para ayudar a niños en crisis. Abraham Quintanilla ha aparecido en numerosos especiales de televisión sobre Selena. Quintanilla continúa produciendo nuevos actos en las industrias de la música con su compañía discográfica Q-Production. En la película biográfica de 1997, Selena, Quintanilla fue interpretado por Edward James Olmos, mientras que el propio Quintanilla se desempeñaba como productor. En la miniserie de Netflix del año 2020, Selena de series fue interpretado por Ricardo Chavira. Muerte de Selena. Desde entonces todo cambió. Abraham Quintanilla se enfrentó al profundo dolor de perder a su hija dorada, Selena, quien se convirtió en un icono de la música latina con el paso del tiempo. ¿Pero qué pasó con él? ¿Y qué está haciendo ahora el padre de Selena? Aquí te lo contamos. Para empezar, Abraham Quintanilla sigue casado con la madre de Selena, Marcela, con quien vive 57 años de matrimonio. Es productor discográfico, tiene 81 años... Un golpe al corazón que ahí va a estar para el resto de tu vida. Nunca se va a borrar. Aprendes a vivir. Y sigue produciendo nueva música bajo su sello de música latina Q-Production, que inició en 1993 e incluso solía producir parte de la música de Selena. Abraham Quintanilla también está a cargo de Selena Foundation, organización benéfica que él y su familia comenzaron después de la muerte de Selena y que se encarga de recaudar dinero para ayudar a niños en crisis. Quintanilla se desempeñó como productor ejecutivo en Selena de Ceres, revisando y dando el visto bueno en el desarrollo y la producción del programa. También fue productor de la película de Selena en el año 1997, sin embargo Quintanilla está siendo demandado por violar un contrato de exclusividad con Moctezuma Esparza, hombre encargado de la película de 1997. Este no es el único problema legal que enfrenta el padre de Selena. Me comenzaron a atacar. Que me estaba lucrando, que me estaba haciendo esto y que estaba en lo otro. Pues también está siendo enfrentado por el esposo de la reina del Tex-Mex, el guitarrista Chris Pérez, quien es acusado de explotación no autorizada de la imagen de Selena. Esto luego de que el ex esposo de la cantante anunció que está trabajando en un acuerdo para crear un programa de televisión basado en sus memorias, To Selena With Love, situación que no le gustó al padre de Selena y lo demandó. Nosotros estábamos haciendo dinero antes de que muriera Selena. La batalla legal aún continúa y está programada en el inicio de un juicio en febrero del próximo año. En la actualidad ya está disponible en idioma inglés el libro A Father Dreams, de Abraham Quintanilla, el padre de Selena. En los más de 20 libros que se ha editado sobre la vida del artista, ninguno de los autores tuvo la posibilidad de entrevistarla. Mi familia, yo y Chris Pérez sabemos exactamente lo que sucedió, señaló. A Father Dreams se publicó el primero de mayo por la editora Café con Leche Books, es de tapa blanda, tiene 272 páginas y se vende en Amazon por 29 dólares. No nomás de eso, sino del club de fanáticos y después nos dimos cuenta que de las tiendas de Selena también. También, y le estaba diciendo a Selena que la habían violado sexualmente en México. Y yo pienso que hizo eso para tratar de que Selena le creyera lo que le estaba diciendo. Entonces, la reacción mía cuando el doctor dijo, le dimos sangre. Entonces, cuando digo, ella no quería sangre. Y ahí estaban los reporteros ya. Ellos llegaron primero al cuarto de emergencia que yo. Y eso se esparramó por donde quiera. Que yo no le quería dar sangre. Es una de las muchas cosas que se dice. Y es una falsedad. El anuncio de la obra lo hizo el propio Quintanilla en febrero del año 2020. Cuando compartió en las redes, hoy terminé el último capítulo de mi libro que he estado escribiendo durante los últimos meses. El prólogo del libro del padre de Selena explica que Esta es la historia de un hombre que experimentó una gran alegría y un dolor aún mayor. Pero al aferrarse a la fuerza incrustada en cada uno de nosotros, abrazar el amor de la familia y apoyarse en su fe en Dios, puede avanzar hacia el futuro con una disposición positiva. Abraham Quintanilla lleva al lector por el viaje de su vida. Una vida que refleja las experiencias positivas y negativas de un éxito hecho a sí mismo. Con una emoción cruda y honestidad, comparten los giros y vueltas de un camino que muchos lectores pueden haberse visto obligados a viajar. Y algunos otros esperan no atravesar nunca. ¿Dónde comprar el libro sobre Selena? El libro está disponible en Estados Unidos por 29 dólares en Amazon, aunque solamente en inglés, pero ya trabajan en una versión en español para los fans mexicanos de Selena. Para escribirlo, ayudó a Nancy de los Santos, coproductora de la película de Selena. Polémicas Dentro de las polémicas que han marcado la vida de la familia Quintanilla, existe una que los fans no perdonan, que es el hecho que Abraham, a los pocos meses de la muerte de Selena, hiciera firmar a Chris Pérez, esposo de Selena, un documento para que se diera los derechos de todo el nombre de su esposa fallecida. Los fans de la reina no perdonan esta acción a Abraham, ya que ven la situación como un aprovechamiento directo, en un momento en que Chris aún no se recuperaba de la reciente muerte de su esposa. Con esto Chris, a través del acuerdo, se dio su parte para ser totalmente administrada por la familia Quintanilla, previo acuerdo entre las partes. Lo que no está mal, ¿porque Abraham quería el poder total del nombre de Selena? El hecho es que lo hizo en un momento de vulnerabilidad de Chris. Constantemente es catalogado por los fans como un aprovechador y de lucrar con el nombre y memoria de su hija. Él menciona que haría cualquier cosa por mantener vivo el nombre de su hija y lo ha hecho muy bien, ya que Selena sigue siendo 25 años después una de las artistas latinas más importantes en la actualidad. La familia Quintanilla siempre está en la palestra por distintas actividades, como cuando fue acusado de retirar todos los elementos y fotografías del museo de Selena que involucraban a su esposo Chris Pérez. Pero luego de un tiempo salieron en los medios desmintiendo los hechos a los fans, quienes además eran los que habían denunciado los hechos. Otro punto fue la crítica recibida por la serie de Netflix en la cual los fans mencionaban, a través de los foros y redes sociales, que la serie hizo un lavado de imagen de la familia mostrando a una Selena sumisa y sin opinión, cuando todos sabemos que ella no era así. Que hasta en el libro de Chris Pérez menciona que Selena lo único que quería era alejarse de su familia y hacer una vida en privado con su esposo Chris. Incluso en la propia serie queda claro que Selena, al iniciar su carrera como solista, ya se estaba alejando de los Dinos para convertirse en la mega estrella latina por la que había trabajado tanto tiempo. Y lo peor de la serie es que no debió llamarse Selena la serie, sino su set la serie, porque se trató prácticamente de ella, dejando a Selena en segundo plano en la historia. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y deja tu comentario. Gracias.